El techo del recinto deportivo recibirá una importante inversión económica para mejorar las condiciones y garantizar también la seguridad. Un aporte del Instituto Costarricense del Deporte permitirá este trabajo que es parte de otras obras importantes que se realizan en el Polideportivo de San Isidro del General. Agradecidos con el ICODER que en su momento cuando iniciamos administración presentamos un proyecto, trajimos a las autoridades de ICODER acá y pues dichosamente ya nos han confirmado que hay un presupuesto de alrededor de 117 millones de colones para el cambio de esta estructura, para el cambio de la cubierta, la mejora de lo que es la estructura, lo que son estas vigas que vemos una mejora importante. En el Consejo Municipal de esta semana también se aprobó la adjudicación para el techado de las canchas de baloncesto y voleibol. A eso se suma el techado de las canchas que ya esta semana fue adjudicado por el Consejo Municipal, una inversión de casi 90 millones de colones para poder techar las canchas externas que tenemos aquí cercano a la soda, que nos va a permitir en época de invierno, en época de verano, tenerlo para la ciudadanía en general y para la parte también de preparación, precisamente nuestros muchachos. Todas estas obras, más lo que se está haciendo en el Estado Municipal, es parte de un proyecto que busca impulsar el deporte en nuestra zona. Todo eso es parte de un proyecto integral que en su momento propusimos al Consejo Municipal y que ellos acogieron de muy buena forma el hecho de que se haya gestionado un crédito para esa inversión en la infraestructura deportiva y recreativa de nuestro cantón. La idea es que el polideportivo de Pérez Celedón siga mejorando en un año que se cumplen 60 desde la fundación del Comité Cantonal de Deportes y la recreación de Pérez Celedón.